Ya han pasado los 10 minutos reglamentarios mexicanos, así que ya voy a comenzar. Espero que los demás lleguen. Primero, enhorabuena por haber sobrevivido a este curso hasta hoy. Como recompensa, al final del curso, a las 4, les propongo que vayamos al jardín detrás del otro edificio y hemos traído una comida y bebidas para tener un momento social agradable juntos. También hago la publicidad para el seminario que voy a dar mañana a la una aquí en esta misma sala. Voy a hablar de lo que hacemos el Grupo de Modelación Climática de Meteo France y un poco los juguetes que tenemos, los modelos numéricos que usamos y con un enfoque oceanográfico, obviamente. Así que están todos bienvenidos, en particular los que quieren ir a trabajar con nosotros. Vuelvo a hacer algunos comentarios. Aquí están las copias de los cuises, los que aún no las han tomado. Voy a volver a hacer unos comentarios que ya he hecho este viernes, pero no sé si todos pudieron atender al curso. Son comentarios sobre el curso número 2, entonces sobre el curso número 1. El balance de calor en la superficie está dominado por el flujo radiativo solar de ondas cortas, que siempre calienta el océano, siempre es positivo, y el flujo latente de evaporación, que siempre es negativo y siempre enfría el océano. Este representa los dos tercios más o menos de la pérdida de calor por el océano, y lo demás viene del flujo de ondas largas, que puede ser positivo o negativo porque se emite por la atmósfera hacia abajo y por el océano hacia arriba, y el flujo neto es el resultado de estos dos flujos, pero en general es negativo. Y el último y menos importante, que es el flujo sensible, de calor sensible, que también es turbulento, que viene de pequeños remolinos que, como ya han visto, no observamos bien y no modelamos bien, y que es débilmente negativo, pero que es la menor contribución al balance de calor superficial. El calentamiento global es, por más del 90%, se almacena en el océano, lo que quiere decir que el imbalance arriba de la atmósfera, debido al balance, o sea, debido al calentamiento, al forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero, pues la mayoría de este balance del sistema Tierra se almacena y se encuentra dentro del océano. Por favor, no olviden, en términos de giros, les había pedido de seguir el nivel del mar para definir giros, y entonces, recordando que el nivel del mar son líneas de corriente geostrófico en la superficie, al igual que las isobaras, las líneas de presión para los meteorólogos, y por lo tanto, si hubieran seguido estas líneas, se habrían dado cuenta que hay una circulación anticiclónica, que es el giro subtropical, que anotamos STG, con un máximo de nivel del mar, lo que quiere decir un máximo de presión, y esta circulación, pero más hacia el norte, hay una circulación al revés, ciclónica, y que está con un mínimo de nivel del mar, entonces mínimo de presión, y que se asocia al giro subpolar, SPG en inglés. Y hay un giro subtropical y subpolar en todas las cuencas del hemisferio norte, o sea, en el Atlántico y en el Pacífico, mientras que en el hemisferio sur es un poco más complicado, porque no hay continentes al sur del cono sur, y por tanto no hay giros muy al sur. Les había preguntado cuáles corrientes eran las más débiles, y muchos, lógicamente, usaron esta animación, o estas imágenes de corrientes superficiales, lo que está bien, pero recuerden que habíamos visto que la hidrografía, las propiedades hidrográficas del fondo del mar son muy homogéneas, y por tanto, hemos visto esto en el primer curso, esto no es el primer curso, dos, uno, esta es la hidrografía a mil quinientos metros de, siguiente, a mil quinientos metros de profundidad, y ven que es muy homogénea, hay poca variación de temperatura y sal, sobre todo comparado con la superficie, y por la relación del viento térmico, esto nos dice que no hay corrientes geostróficas intensas, o más bien que no hay cisayamiento vertical de corrientes, pero las corrientes siendo más o menos nulas en el fondo, entonces las corrientes son muy débiles en el fondo del mar, sea donde sea, casi, y llegan típicamente a un milímetro por segundo, o un centímetro por segundo, lo que es mucho menor que lo que se ve en este mapa, con una escala que va hasta dos metros por segundo, también una cuestión de vocabulario, ya lo he dicho la última vez, el subtrópico no es todo lo que va hasta el trópico y hasta las latitudes medias, entonces, lo que yo llamo el ecuador, la zona ecuatorial, o los deep tropics, el trópico profundo, va de más a menos cinco grados de latitud, es donde el equilibrio geostrófico ya no funciona muy bien, tenemos números de Rossby muy importantes, y la dinámica se vuelve mucho más compleja, luego tenemos el trópico, que en general está entre más y menos 15 o 20 grados de latitud, luego el subtrópico, que está en general entre 15 grados y 45 grados de latitud, entonces incluye por parte latitudes medias, luego, bueno, las latitudes medias, en general las definimos entre, puede ser 25 o 30 grados de latitud, y hasta, típicamente, 50, 55 grados de latitud, y al final, luego tenemos, las latitudes altas, también llamadas subpolares, que están encima de los 50 grados de latitud, en inglés, la capa de mezcla se dice mixed layer, que es un falso amigo, porque esto no quiere decir mixto, quiere decir mezclado, precisamente, la capa de mezcla no es mixta, sino que es homogénea, gracias a la mezcla turbulenta, que ocurre principalmente en la vertical, el quiz número 3, era para hoy, yo me voy este sábado, desgraciadamente, entonces, les pido que me lo den, sí o sí, para mañana, a más tardar, y para hoy, sería aún mejor, solo les pido, las preguntas 1 a 7, porque no hemos visto, la parte de modelación, y no habrá quiz número 4, entonces, voy a comenzar con un recordatorio, sobre, entonces, qué vamos a ver hoy, para los que vinieron, este viernes, hemos analizado, la circulación tropical, que está por aquí, y que es bastante más compleja, y más energética, porque la aceleración de Coriolis, es débil, y llega a cero, y hemos caracterizado, toda una zoología, de corrientes, toda una diversidad, de corrientes, que existen ahí, lo que vamos a ver hoy, es la circulación, subtropical, perdón, la circulación de giros, subtropical, y subpolar, aquí, que se caracterizan, por una intensificación, muy fuerte, en el borde, oeste, con corrientes, que van hacia los polos, en las latitudes, subtropicales, y hacia, hacia el ecuador, en las latitudes, subpolares, y al contrario, en el interior, la circulación de giro, es mucho más débil, típicamente, un centímetro, por segundo, y es una circulación, de retorno, porque por continuidad, lo que fluye, hacia el norte, tiene que regresar, hacia el sur, en algún lugar, si no, el nivel del mar, estaría siempre, subiendo, hacia el norte, hay una parte, del curso número 3, que se dedica, al océano austral, y a la corriente, antártida, circunpolar, antártida, que está por ahí, que le da la vuelta, al planeta, es particularmente, relevante, para la oceanografía, porque la mitad, del océano global, está ahí, y es importante, para la absorción, el almacenamiento, de calor, y de CO2, en particular, en el contexto, del calentamiento, global, pero no lo vamos a ver, no es, o sea, no nos da tiempo, pero, no es tan grave, lo pueden consultar, en el material escrito, si es que les interesa, y hoy, vamos a hablar, de circulación forzada, por el viento, Ekman, y circulación, de giro, regreso al curso, número 3, voy a hacerles, un recordatorio, de la tensión, de viento, la tensión, de viento, que es, un forzamiento, mayor, para el océano, lo que es, una diferencia, fundamental, con la atmósfera, y en la primera parte, de este curso, quisiera convencerles, que si es importante, y en la segunda parte, vamos a ver, unas cosas, un poco menos intuitivas, que nos muestran, que no es tan importante, en particular, en unas regiones, específicas, la mayoría, de los oceanógrafos, físicos, están muy enfocados, en el, la tensión, de viento, y sin embargo, hay otros, mecanismos, que pueden poner, en movimiento, los giros, y los vamos a ver, con calma, entonces, les recuerdo, que, la tensión, de viento, no es, una tensión, viscosa, sino que, un flujo, turbulento, vertical, ¿qué flujo, turbulento, con el, el marco de Reynolds? Sabemos, que es un flujo, de altas frecuencias, de pequeños, remolinos, que, advectan, verticalmente, con esta velocidad, vertical, el momento, es decir, la velocidad, sonal, pero también, la velocidad, meridional, ¿ok? y aunque, la media, de este, de estas velocidades, verticales, es cero, por definición, por construcción, de la media, y de la perturbación, de Reynolds, la media, de este flujo, no es cero, porque, sistemáticamente, puede llevar, es lo que pasa, puede llevar, anomalías, de momento, positivas, cuando la velocidad, vertical, es positiva, y entonces, la media, de este producto, no va a ser cero, ¿ok? la media, de este producto, es la covarianza, de la velocidad, vertical, con la propiedad, que se transporta, verticalmente, en este caso, nos interesa, la fricción, turbulenta, la tensión, de viento, entonces, el transporte, de momento, sonal, y meridional, les he dicho, en el curso, número 2, que, estos flujos, turbulentos, que podemos llamar, ediflexis, o turbulent fluxis, que es, un sinónimo, más o menos, no se observan bien, porque es preciso, tener una observación, de muy alta frecuencia, para poder, medirlos, y siempre, tenemos, el problema, de cómo separamos, entre la media, y la perturbación, y siempre, que uno, plantea, un operador, de media, y un, entonces, la perturbación, hace grandes errores, porque, va a poner, puede poner, procesos, turbulentos, en la media, que deberían estar, en la perturbación, y viceversa, y, entonces, la medición, es particularmente, difícil, sobre todo, en el océano, donde, además, en general, se hace, sobre navíos, y, el navío, perturba, la medición, y es, casi imposible, poner, este tipo, de instrumentos, en boyas, autónomas, en el océano, entonces, lo que hacemos, es que, cerramos la turbulencia, es decir, que, hacemos una hipótesis, sobre, estos flujos, turbulentos, que, nos lo relacionan, con, las propiedades, medias, las medias, de Reynolds, que, que, sí, que, sí, somos capaces, de observar, y, hacemos, un cierre, que se llama, difusivo, introducimos, unas difusiones, turbulentas, ok, este, es el vector, de los flujos, turbulentos, que incluye, la componente, y, y la componente, J, y, suponemos, que, es, como, las demás leyes, de difusión, hay una relación, flujo-gradiente, es decir, que, está opuesto, al gradiente, de lo que se, lo que se, transporta, en este caso, el momento, pero sería lo mismo, con temperatura, o humedad, para los meteorólogos, es proporcional, a su gradiente, y, más particularmente, con un signo menos, que quiere decir, que quiere matar los gradientes, quiere homogeneizar, si hay más momentos, arriba que abajo, la media, de este flujo turbulento, va, va a homogeneizar, va a traer, momento hacia abajo, y va, entonces, a, destruir, o exportar, el momento que está arriba, ok, es una hipótesis, muy fuerte, está bastante mal, porque, esto es un proceso, advectivo, y lo modelamos, como un proceso, difusivo, pero, desgraciadamente, no nos queda otra, y así es, como la, la meteorología, y la oceanografía física, se han construido, en los últimos, 50 años, pero tienen que recordar, que, esto no es la verdad, sino que, una aproximación, una modelación, de procesos turbulentos, muy variados, muy ricos, y, bastante complejos, ¿qué pasa, en la superficie? pues, la tensión de viento, por definición, es, entonces, pongo 0, para decir, en la superficie, pero, en lo que sigue, muchas veces, lo voy a, lo voy a quitar, como lo que ven en la pantalla, es, este flujo turbulento, ¿por qué menos? solo porque, lo contamos positivo, hacia abajo, en el océano, entonces, un flujo de momento, que va hacia abajo, es una fuente, para el océano, es un sumidero, para la atmósfera, pero es una fuente, para el océano, y entonces, ponemos el signo menos, para que, cuando, cuando se importa, momento, en el océano, la tensión de viento, sea positiva, ¿ok? Cuidado, porque para los meteorólogos, está al revés, al igual, que los flujos de calor, entonces, entonces, usamos, esto no nos sirve mucho, porque, no somos, somos incapaces, de observarlo, o de modelarlo, entonces, utilizamos, la hipótesis, de cierre, de la turbulencia, el esquema de cierre, que es este, una difusión, una difusión, turbulenta, y nos da, que la tensión de viento, es igual, a este flujo, el flujo turbulento, en la superficie, aquí, es igual, a la tensión de viento, ¿ok? Entonces, para nosotros, oceanógrafos, queremos determinar, este flujo turbulento, y, lo conocemos, porque, sabemos, con qué atmósfera, estamos forzando, nuestro océano, es la condición, límite, en la superficie, de estos flujos, turbulentos, verticales, y luego, ¿qué va a hacer el océano? pues, lo va a redistribuir, hacia abajo, con este término, vertical, y, y esto va a poner, en movimiento, el océano, y nos va a explicar, buena parte, de la circulación, oceánica, hay una densidad, aquí, porque, la tensión, de viento, tiene la misma dimensión, que una presión, es una fuerza, por unidad de superficie, y por tanto, tiene que haber una masa, ¿ok? Esto, estrictamente, es un flujo, de velocidad, mientras que, esto es un flujo, de momento, pero, en lo demás, hablo de momento, cuando, también, cuando son, solo las velocidades, y luego, lo único, que quería recordarles, es que, no es el flujo, que importa, cuando uno hace, un balance de momento, porque, si, si está el mismo flujo, entrando y saliendo, de nuestro, volumen de control, pues, entonces, su contribución, al momento, al balance de momento, es cero, porque sale, la misma cantidad, que entra, lo que cuenta, para todos estos flujos, es la convergencia, o la divergencia, del flujo, y entonces, en este caso, es la divergencia, del flujo, perdón, es la convergencia, del flujo, entonces, en la ecuación, de momento, aquí, tenemos un término, que es, la divergencia, del flujo, que podemos, escribir así, voy a quitar, la media de Reynolds, en lo que sigue, porque siempre, estaremos hablando, de lo que podemos, modelar, y observar, que son las medias, de Reynolds, y, volvemos, a encontrar, el signo, más, la derivada, vertical, es decir, la convergencia, vertical, del flujo, vertical, si el flujo, vertical, es constante, entonces, no, no tiene ningún impacto, sobre, la tendencia, la ecuación, del momento, ok, y esto se parece, mucho, a un término difusivo, a una difusión, molecular, a una viscosidad, es casi, un laplaciano, porque hay, una doble derivada, vertical, y sabemos, que también, está lo mismo, en la horizontal, la única diferencia, es que, esta difusividad, no es, una viscosidad, molecular, que sería, constante, más o menos, sino que, es una viscosidad, es una difusividad, turbulenta, que es, muy variable, y que va a depender, de, pues, los procesos, turbulentos, que están sucediendo, y entonces, lo dejamos, dentro, de la primera, derivada vertical, ok, flujo, turbulento, un cierre, difusivo, de estos flujos, lo que llamamos, el cierre, de la turbulencia, y la condición, límite, en la superficie, que nos dice, que este flujo, es igual, con un signo menos, a la tensión, de viento, ok, regreso al curso, hemos comenzado, a ver, el balance, de Eckman, y lo que yo, he querido hacer, en este curso, fue, primero, mostrarles, las ecuaciones, completas, del movimiento, porque, muchas veces, con estos equilibrios, muy simplificados, uno se, se pregunta, de dónde salen, estos equilibrios, y recuerden, que el equilibrio, de Eckman, es nada más, entre, Coriolis, y, el, el término, de, flujo, turbulento, vertical, de momento, que, precisamente, proviene, de, 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 de la tensión, de viento, y, ahora, sabemos, de dónde vienen, estos dos términos, y, por un análisis, dimensional, también, hemos visto, que, en la capa límite, superficial, pues, estos términos, se vuelven dominantes, y, así es, como, se, se llega, a este equilibrio, sin embargo, sabemos, que hay muchos más términos, en la ecuación, de momento, y, entonces, podemos, explicitar, de forma limpia, las hipótesis, de Ekman, que son, las hipótesis, muy fuertes, y, que, que han supuesto, que todos los demás términos, se cancelan, entonces, estamos, en un estado estacionario, donde no hay variación, de tiempo, entonces, la tendencia, aquí, de momento, es nula, no hay ninguna dependencia, horizontal, hay homogeneidad, horizontal, entonces, quitamos, la advección, y la difusión horizontal, y, por continuidad, la advección vertical, también es cero, ok, también, el, Ekman, ha hecho, lo equivalente, de, las hipótesis, de Bussines, pero, aún más fuerte, diciendo, que la densidad, es constante, y, pero, supone que, este flujo vertical, turbulento, no es, no es igual a cero, precisamente, porque hay una tensión, de viento, porque, Ekman, ha hecho, estas hipótesis, bastante abusivos, que, no son, muy válidos, aunque, nos da, nos dan, una idea, de las corrientes, forzadas por el viento, pues, porque, en ese periodo, a comienzos del siglo XX, no habían, computadoras, o calculadoras, por lo tanto, no podía, ver numéricamente, es decir, de forma aproximativa, las ecuaciones del movimiento, y lo que buscaba, era una solución, analítica, es decir, unas funciones, exactas, que sean la solución, de esta ecuación, y, en efecto, esta ecuación, tiene una solución, exacta, y, entonces, esto es lo que hizo, estos son los dos, los dos balances, y, entonces, el balance, este es el balance meridional, entre, el flujo, vertical, de velocidad, meridional, y Coriolis, meridional, que es proporcional, a la velocidad, zonal, y, este es el equilibrio, zonal, y, que involucra, al revés, la velocidad, meridional, en Coriolis, y, la velocidad, zonal, en este flujo, vertical, turbulento, de momento, les he dicho, la semana pasada, que, hay dos aplicaciones, más relevantes, de la teoría de Ekman, la primera, son los transportes, integrados verticalmente, nos van a permitir, ver, que hay bombeo, y que puede haber succión, cerca de la costa, y nos permite, estimar, el flujo, volúmico, de estas corrientes, y, la segunda aplicación, que también vamos a ver, es, el bombeo de Ekman, o la succión de Ekman, que tiene que ver, con la divergencia, de estos transportes, hay una tercera aplicación, que, es un poco menos interesante, que tiene menos aplicaciones, y que además, da dolores de cabeza, que es, la espiral de Ekman, que es la resolución, completa, de esta ecuación, y, no la vamos a ver a detalle, está en el curso, les voy a decir, más o menos, cómo funciona, pero, tiene menos relevancia, para diagnosticar, la circulación, entonces, primer, primer diagnóstico, que viene de Ekman, es, en los transportes, de Ekman, vamos a integrar, verticalmente, la ecuación, de Ekman, y entonces, vamos a necesitar, esta condición, de superficie, aquí, que nos dice, que la tensión, de viento, es igual, a este flujo, vertical, turbulento, de momento, y, vamos a, asumir, que hay una profundidad, HE, de Ekman, típicamente, 50 metros, de profundidad, en la cual, ya no hay flujo, turbulento, de momento, es decir, que, todo, el estrés, del viento, se lo lleva, esta pequeña capa, oceánica, y, este estrés, del viento, va a tener que equilibrarse, con Coriolis, ya les he mostrado, con las manos, hace dos semanas, como sucede, este equilibrio, y entonces, en el fondo, B para bottom, para el fondo, de esta pequeña capa, de Ekman, típicamente, un por ciento, de la profundidad, del océano, 50 metros, ya no hay, flujo, turbulento, de momento, entonces, solo hace falta, integrar, verticalmente, las corrientes, de Ekman, pequeños, que nos da, los transportes, de Ekman, integrados, verticalmente, es decir, que tiene la unidad, de metros cuadrados, por segundo, que escribo, grande U, y grande V, en lo que sigue, integramos, y, por la relación, de Ekman, pues, es la integral, de los flujos, verticales, turbulentos, que es nada más, el flujo, que se aplica, en la superficie, la tensión, de viento, menos, el flujo, que sale, abajo, de esta capa, que hemos dicho, que es cero, por construcción, por hipótesis, y entonces, nada más, nos quedamos, con, la tensión, de viento, que es, ortogonal, a las corrientes, a los transportes, de Ekman, integrados, verticalmente, en esta capa, de Ekman, tensión, meridional, corriente, sonal, tensión, sonal, corriente, meridional, con un signo, menos, que nos asegura, que, en el hemisferio, norte, la corriente, de Ekman, está, en la derecha, del viento, ortogonal, en el hemisferio, sur, está al revés, porque Coriolis, es negativo, ¿por qué es, una de las relaciones, más útiles, de la oceanografía física? Primero, porque nos dice, que, las corrientes, inducidas, por el viento, son, perpendiculares, al viento, segundo, porque, explica, las principales, zonas, de, bombeo, de Ekman, donde, hay mucha actividad biológica, donde las masas, el agua superficial, está mucho más fría, entonces, tiene una relevancia particular, para, la biología, y para el clima, pero, también, hay zonas, de succión, de Ekman, donde, al revés, la velocidad vertical, es negativa, y, vamos a ver, que hay dos procesos, que pueden explicar, este bombeo, y esta succión, primer, primer proceso, un transporte, afuera de la costa, un transporte de Ekman, que se aleja de la costa, muy cerca de una costa, y, el transporte en la costa, tiene que ser cero, porque, la corriente, no puede atravesar el continente, y entonces, tiene que haber movimiento, de vertical, para compensar, por continuidad, esto es, un proceso, y el segundo proceso, es, estamos, lejos de la costa, puede haber bombeo, o succión, si es que, hay una divergencia, o convergencia, de estos transportes, de Ekman, que también, por continuidad, tienen que traer, o exportar, masas de agua, en la vertical, también, nos dice, que el transporte, de Ekman, es mayor, en latitudes, media, bajas, lo hemos visto, este viernes, porque, porque, la aceleración, de Coriolis, es mucho más débil, y entonces, hace falta, corrientes, mucho más intensas, para equilibrarse, con el viento, y por esto, encontramos, unas corrientes, excepcionalmente, intensas, en el trópico profundo, en la banda ecuatorial, y hemos visto, que, justo en el ecuador, ya no hay, aceleración de Coriolis, y hemos visto, este viernes, que, esto causa, bombeo de Ekman, en el ecuador, y causa, lo que he llamado, las celdas, tropicales, en cada parte, en cada lado, del ecuador, primer, primer pequeño ejercicio, para estimar, la tasa de bombeo, de bombeo, debido a las corrientes, de Ekman, afuera, de California, ¿qué pasa? imaginemos, que tenemos, un norte, hay un norte, muy regular, en esta zona, dejo a los meteorólogos, interpretar, este norte, y voy a hacerles, un pequeño esquema, de lo que pasa, estamos aquí, dirección zonal, dirección vertical, aquí está, la costa californiense, la superficie, y la corriente, de Ekman, que si hay un viento, del norte, que va hacia nosotros, entonces, hay una corriente, de Ekman, que va, hacia la derecha, aquí, un transporte, verticalmente, integrado, de Ekman, negativo, porque va hacia el oeste, y asumamos, que esto se aplica, en una capa, en esta capa, de Ekman, típicamente, de 50 metros, aquí, hay una condición, límite, de flujo, normal, nulo, que nos dice, que aquí, la corriente, cualquier corriente, de hecho, y por lo tanto, también, la corriente integrada, es igual a cero, entonces, la corriente integrada, también es igual a cero, ok, no puede, el océano, no puede, atravesar el continente, o crear un vacío, alejándose del continente, y entonces, ¿qué pasa? Pues, por continuidad, este volumen, se tiene que quedar constante, porque si no, el nivel del mar, estaría bajando, para siempre, y entonces, hay exactamente, el mismo flujo, aquí, de vertical, que compensa, este flujo, zonal, este flujo, que se aleja, de la costa, ok, este es el bombeo costero, que se observa, en todas las zonas, subtropicales, de borde este, porque, hay vientos, que van hacia el ecuador, y entonces, hay corrientes, que se alejan, de la costa, la aplicación numérica, aquí, he tomado, ok, estamos a una distancia, 100 kilómetros, de la costa, tenemos un norte, de menos, 10 metros por segundo, bastante intenso, ok, llamado el transporte volúmico, TE, y, tomamos una sección, meridional, de una anchura, de 100 kilómetros, también, y entonces, el transporte de Eichmann, es, volúmico, es este transporte, verticalmente integrado, multiplicado, por, la anchura, ok, y así pasamos, de un transporte, en metro cuadrado, por segundo, a un transporte volúmico, en metro cúbico, por segundo, ok, queremos conocer, W, en esta profundidad, y sabemos, que el transporte vertical, pues, se multiplica, por, la longitud, y la anchura, y es este, ok, y este transporte vertical, tiene que ser igual, a este transporte horizontal, ok, entonces, la velocidad vertical, es, el transporte de Eichmann, multiplicado, por esta anchura, dividido, por longitud y anchura, ok, entonces, la anchura, desaparece, no es relevante, y nos quedamos, con esto, ok, que tiene la dimensión, de una velocidad, no quiere decir, que, que esta relación, es correcta, pero al menos, es, es correcta, dimensionalmente, siempre averigüen, las dimensiones, de sus, ecuaciones, lo que está arriba, de igual, tiene que, perdón, en la derecha, del símbolo igual, tiene que tener, la misma dimensión, de lo que, que lo que está, en la derecha, si hacemos, una sumatoria, de términos, entonces, cada término, tiene que tener, la misma dimensión, si no, necesariamente, es falso, y está muy mal, ok, entonces, esto, al menos, tiene la buena dimensión, y como sacamos, la corriente, el transporte, de Ekman, pues tenemos aquí, la, la fórmula, que nos, nos relaciona, con la tensión, de viento zonal, ok, y como, como deducimos, la tensión, de viento zonal, como estimamos, en general, la tensión, de viento, en la superficie, muy bien, gracias, entonces, son las fórmulas, aerodinámicas, de Burke, que son fórmulas, a grande rasgo, de estos flujos, turbulentos, que si quieren saber más, vienen de, la teoría, turbulenta, de Monin o Bukhov, la teoría, de similitudes, de Monin o Bukhov, y que nos da, una aproximación, de esta tensión, de viento, aquí, coeficiente, de arrastre, el viento, cuadrado, porque, es proporcional, al viento, y al gradiente, océano, atmosfera, de la propiedad, que estimamos, en este caso, es, el momento, asumimos, que el momento, del océano, es, muy pequeño, comparado con la atmósfera, y entonces, nos encontramos, con, el viento, cuadrado, ok, y el viento, también interviene, es una dependencia, mayor, de este coeficiente, de arrastre, ok, que llamamos, coeficiente de drag, que es, el coeficiente, de transferencia, para el momento, esta, es la aplicación, numérica, 0,1, sphere drop, un sphere drop, un millón, de kilómetros, perdón, de metros cúbicos, por segundo, siempre contamos, en sphere drop, casi siempre, en el océano, y entonces, dividimos, por, la longitud, y, perdón, la anchura, y lo largo, la largura, perdón, de esta sección, y deducimos, la velocidad vertical, un metro por día, parece poco, pero es muchísimo, ¿por qué? porque recuerden, que, muy cerca, de la superficie, típicamente, a 10 metros, o a 50 metros, ya entramos, en la termoclina, es una sección vertical, del océano, extremadamente, estratificada, con gradientes, muy fuertes, de temperatura, y entonces, con tan solo, un metro por día, de subida, de, de esta columna, de agua, estamos ya trayendo, unas aguas, muy frías, que vienen del fondo, y esto explica, por qué, en esta costa, aunque sea, una latitud, subtropical, la temperatura, del mar, siempre es muy baja, típicamente, menor de 20 grados, y es común, a todas las zonas, de borde este, de las regiones, subtropicales, hemisferio norte, y hemisferio sur, segunda aplicación, más relevante, de la teoría, de Eckman, el bombeo, de Eckman, imaginemos, que no tenemos, una costa, sobre la cual, nos podemos apoyar, para generar, succión, o bombeo, pues, en este caso, el transporte, de Eckman, tiene que ser divergente, para poder, causar, algún, algún movimiento, vertical, y es lo que llamamos, el bombeo, cuando está hacia arriba, y la succión, cuando está, hacia abajo, como, como lo deducimos, pues, sencillamente, por la ecuación, de continuidad, en la capa, de Eckman, que nos dice, que si, la corriente, de Eckman, tiene divergencia, entonces, por continuidad, tiene que haber, una velocidad, vertical, de Eckman, que, que lo compense, exactamente, porque, ya sabemos, desde hace, algún tiempo, que, la conservación, de masa, que llamamos, la continuidad, gracias a la hipótesis, de Bussinesck, es equivalente, a la conservación, de volumen, entonces, lo que se estira, horizontalmente, se tiene que subir, verticalmente, entonces, hagámoslo, integramos, la continuidad, verticalmente, en esta capa, de Eckman, y aquí, aquí está, la convergencia, de, de las corrientes, de las corrientes, horizontales, de Eckman, ok, convergencia, porque hay un menos, y lo integramos, desde el fondo, donde, donde no hay, hemos dicho, no hay flujo, turbulento, de momento, hasta la superficie, que es donde se aplica, la tensión, de viento, ok, integramos, esta cosa, nos encontramos, con esto, que es igual, a las derivadas, de la tensión, de viento, pero en este caso, no es la divergencia, de la tensión, de viento, sino que, su vorticidad, ok, la interpretación, es que, tenemos corrientes, ortogonales, al viento, entonces, para que tengan, divergencia, el viento, tiene que tener, vorticidad, ok, alguna rotación, lo que llamó, curl, es la componente, vertical, del operador, del operador, de vorticidad, ok, entonces, es la vorticidad, vertical, es decir, en la vorticidad, alrededor, del eje vertical, es decir, en el plano horizontal, en general, es la, la componente, de la vorticidad, que nos interesa más, porque nos permite, diagnosticar, la circulación, horizontal, pero recuerden, que, hay dos, otras componentes, de la vorticidad, hay una vorticidad, sonal, alrededor, del eje sonal, y hay una vorticidad, meridional, alrededor, del eje meridional, y a veces, les puede servir, pero en general, es la vorticidad, vertical, que, es la más relevante, y que nos dice, que, la velocidad, vertical, en la base, de la capa de Ekman, que, a partir de ahora, lo voy a llamar, la velocidad, vertical, de Ekman, que puede ser, un bombeo, o una succión, es proporcional, a, la vorticidad, del viento, de la tensión, de viento, y, y, de, de Coriolis, porque, recuerden que, la corriente de Ekman, también depende de Coriolis, y entonces, si Coriolis cambia, también puede provocar, succión, o bombeo, esto lo hemos visto, bastante bien, el último viernes, con la circulación, ecuatorial, así se parece, viento ciclónico, corrientes, en la derecha del viento, entonces, se alejan, se estiran, y entonces, por continuidad, tiene que haber bombeo, esto es lo que sucede, en, todos los giros, subpolares, y explica, por qué tenemos, una circulación, también ciclónica, de, de estos giros, pero regresaremos, a los giros, un poco más tarde, aquí es el esquema, ok, y entonces, estira la termoclina, la cerca de la superficie, al revés, viento anticiclónico, corriente, en la derecha del viento, en el hemisferio norte, entonces, hay una convergencia horizontal, y por continuidad, tiene que haber, una velocidad vertical, hacia abajo, succión, de Eichmann, y la termoclina, que se vuelve, más profunda, que genera, una piscina enorme, de aguas calientes, aquí, que es, típicamente, lo que se observa, en el subtrópico, que es, otra interpretación, de, por qué, la temperatura, a 500 metros, si recuerdan, es tan alta, en los giros subtropicales, porque, la succión de Eichmann, está acumulando, aguas calientes, hacia, hacia abajo, ok, esto ya lo hemos dicho, Coriolis, también puede intervenir, a través de, la variación de Coriolis, que es el efecto beta, y lo hemos visto, el viernes pasado, y puede explicar, por qué la termoclina, se aleja de la superficie, o sea, acerca de la superficie, respectivamente, en el giros subtropical, y en el giros subpolar, segundo ejercicio, sobre este, bombeo de Eichmann, que pasa, en el, subtropico, del Atlántico Norte, imaginemos, que tenemos, alicios, hacia el oeste, de esta magnitud, en latitudes tropicales, y tenemos, vientos del oeste, hacia el oeste, en latitudes medias, entonces, hay una, en este caso, hay una vorticidad, del viento, que es, anticiclónica, y lo que queremos hacer, es deducir, la tasa de bombeo, de Eichmann, media, entre, estos alicios, y estos vientos, del oeste, en toda esta banda, que llamamos, subtropical, en toda esta zona, subtropical, a ver, nada más, hace falta, usar, esta fórmula, estimando, más o menos, la rotación, de este, del viento, dividido por Coriolis, es lo que he hecho aquí, ok, la rotación, del viento, de la tensión, del viento, dividido por Coriolis, volvemos a usar, la fórmula, que relaciona, el viento, con la tensión, de viento, y nos encontramos, con, un resultado, mucho más débil, típicamente, un metro, cada diez días, puede ser, hasta un metro, cada mes, de, en este caso, es negativo, entonces, es succión, no es bombeo, pero, otra vez, en la escala, climatológica, este, este, esta succión, de Ekman, es muy importante, ya veremos, que pone en movimiento, el giro, subtropical, tercer ejemplo, es, el bombeo, ecuatorial, entonces, nos ponemos, a cinco grados norte, y cinco grados sur, donde ya, los coriolis, es bastante fuerte, el equilibrio, de Ekman, funciona, y el viento, en general, es del este, aunque, más débil, que, a 15 grados, de latitud, pero, si, sigue habiendo, viento del este, y entonces, la corriente, de Ekman, va, hacia la derecha, en el hemisferio norte, a cinco grados norte, y va, hacia la izquierda, en el hemisferio sur, y entonces, hay una divergencia horizontal, de este transporte de Ekman, y esto causa, el bombeo muy intenso, que sucede, en el ecuador, entonces, vamos a estimar esto, voy a hacer un pequeño esquema, entonces, ecuador, ecuador, cinco grados norte, cinco grados sur, hacemos, el diagnóstico, sobre la capa de Ekman, tenemos un viento, que empuja, hacia los polos, en ambos, hemisferios, negativos, esto es, v de Ekman, v de Ekman, negativo, y positivo, porque Coriolis, se vuelve negativo, ok, tomamos un valor, bastante pequeño, de Coriolis, que nos va a dar, unas corrientes de Ekman, bastante fuertes, precisamente, para compensar, esta debilidad de Coriolis, y la aplicación numérica, está aquí, ok, tenemos la anchura, de la cuenca, es el Atlántico, entonces, tomamos, anchura, de seis mil, kilómetros, y ya está, el transporte de Ekman, aquí, en este, a cinco grados norte, es, la corriente, integrada, multiplicado, por la anchura, que, se relaciona, con la tensión de viento, que se relaciona, con el viento, y nos da este valor, ok, transporte volúmico, de Ekman, es igual a, el transporte, integralmente vertical, perdón, verticalmente integrado, multiplicado, por la anchura, ok, y ahí, es igual, es exactamente simétrica, la situación, entonces, no lo vamos a hacer, dos veces, sabemos, que hay, diez fair drop, que se tienen que ir, aquí, y diez fair drop, que se tienen que ir, ahí también, y por continuidad, entonces, hay diez fair drop, que se tienen que subir, y el transporte volúmico, que es, es, la velocidad, vertical, de Ekman, multiplicado, por, la, anchura, y por la largura, de la cuenca, la largura, está aquí, es, más o menos, mil kilómetros, diez grados de latitud, y ya está, y, llegamos a este valor, aquí, que es, entonces, aquí, es la sumatoria, de los transportes, porque, los, cambia de signo, de un hemisferio, para otro, entonces, es dos veces, lo que sale aquí, ok, porque es exactamente, simétrico, un metro, cada tres días, que es una situación, intermedia, entre, el, el, bombeo muy intenso, de la costa californiense, por ejemplo, y el bombeo, bastante débil, de los giros, subpolares, y esto, nos explica, la, lo que llaman, la cold tongue, la lengua fría, que está presente, a lo largo del ecuador, y especialmente, en el, borde este, porque, como lo hemos visto, el último viernes, las corrientes, ecuatoriales, empujan, el agua, hacia el oeste, y generan, piscinas de agua caliente, hacia el oeste, lo último, es la espiral de Ekman, es un poco menos rico, para entender, la dinámica del océano, nos permite decir, dos cosas, que la corriente, está girando, en la vertical, en el sentido ciclónico, en el hemisferio norte, de hecho, en el sentido ciclónico, en el hemisferio sur, también, pero ciclónico, está al revés, ahí, ok, está bien, pero, tampoco es muy, tampoco me parece, muy relevante, para la circulación, oceánica, y lo otro, que nos da, es la relación, entre, la tensión de viento, y la profundidad, de la capa de Ekman, nos da, una estimación, de esta profundidad, de, de, de agua, que siente, directamente, el viento, y nos da también, una interpretación física, de esta profundidad, entonces, van a cerrar los ojos, durante cinco segundos, voy a pasar, estas horribles, ecuaciones, para resolverlo, hay que pasar, en complejo, es decir, que hay que definir, una velocidad, compleja, que es la sumatoria, de una parte real, que es la velocidad, zonal, más una parte, imaginaria, que es la velocidad, meridional, y luego, tenemos, una simplificación, de la ecuación, tenemos, una forma, de la solución, y conociendo, las condiciones, límites, en el fondo, cero, y en la superficie, la tensión de viento, entonces, lo podemos resolver, y es lo que, Ekman, ha hecho, y nos da, la estructura, de las corrientes, zonal, y meridional, en función, de la vertical, y de los parámetros, del problema, así es, así se parece, no se preocupen, a mí, no me parece importante, ser capaz, de resolver, la espiral, de Ekman, lo único, que pueden recordar, es que, la corriente, está, a 45 grados, en la derecha, del viento, pero, si uno, toma la corriente, integrada, entonces, está, en la derecha, a 90 grados, del viento, y nos da, una interpretación, física, para la profundidad, de Ekman, que es la profundidad, característica, de, reducción, exponencial, de estas corrientes, y, podemos, estimar, su valor, más o menos, 50 metros, o sea, que estamos hablando, de una capa, muy fina, de, superficial, también, nos da, un valor, aproximativo, de las corrientes, superficiales, de Ekman, que, como ya ven, son, 50 veces, más débiles, que el viento, y, entonces, no nos permite, no nos permite, las corrientes, que llegan, al metro, por segundo, de magnitud, porque, típicamente, para un viento, bastante intenso, de 10 metros, por segundo, llegamos, a 20 centímetros, por segundo, de corriente, de Ekman, y, entonces, las corrientes, más intensas, en general, no son de Ekman, ok, ahora, pasamos, a, la circulación, de giro, prefiero, avisarles, vamos a, sufrir, bastante, si, regresando, el punto, este, que acabas de mencionar, entonces, verticalmente, son, otras, las corrientes, más intensas, si, más en el de segundo orden, si, los troficas, si, tomas la sumatoria, de Ekman, más geostrófica, tienes, una bastante buena, aproximación, de la corriente total, al menos, que te interesen, procesos, de muy corto plazo, que involucren, cosas, un poco más, complejas, perturbaciones, ahí, utilizaríamos, la fórmula, de mezclado de Moni, ahí, te recomiendo, las ecuaciones, completas, del movimiento, que incluyen, todos los términos, que pueden generar, momento, es decir, corrientes, y las hemos visto, la semana pasada, aquí, con Ekman, y, la geostrofía, solo tenemos, tres términos, Coriolis, el flujo vertical, turbulento, y, la fuerza de presión, y lo que nos falta, es, la advección, lateral, y vertical, el flujo, turbulento, horizontal, que también, es importante, y, el término, de tendencia, que te dice, que, pues, puede haber, una situación, transitoria, en la cual, las corrientes, están cambiando, aquí, en todo lo que estamos, viendo, les muestro, una visión, climatológica, media, donde no hay tendencia, ya hemos llegado, al estado de, estacionario, de equilibrio del sistema, y, sí. Entonces, en estos, es la, insisto, el término más importante, es la turbulencia por viento, la turbulencia. Los tres términos, más importantes, son Coriolis, la turbulencia, que viene del viento, que viene del viento, y, la fuerza de presión. Gracias. Otra pregunta, sobre Eichmann. En el número de 45, y la, es decir, aquí, ya que integramos, toda la vertical, de este 90, pero, entonces, este ánimo de 45, pues, es la dirección, en la que está el viento, respecto a, hacia dónde se va a desplazar, el agua en los superficies. Sí. Después de, el tiempo que suba al cerebro, sí. Es, hay un ángulo, de 45 grados, entre la dirección del viento, y, la corriente superficial, de Eichmann, estacionaria. También, hay una situación transitoria, por ejemplo, cuando pasa un huracán, o cuando se refuerza, los alicios, en la cual hay, lo que llamamos, oscilaciones inerciales, que nos llevan, hasta este equilibrio. Esto, estamos describiendo, una situación de equilibrio. Y, en este caso, sí, hay un ángulo, de 45 grados. Otra pregunta. Ok. Vamos a pasar a lo siguiente. cuando, cuando tome clases de oceanografía, siempre me molesto, que, nos sacaran, el equilibrio de Sferdrup, un poco de la nada, haciendo un montón, muchísimas aproximaciones, y, de repente, te salen, solo dos términos, que se equilibran, y, yo, encontro más pedagógico, mostrarles, todos los términos, y, tener la ecuación completa, en este caso, de la vorticidad, porque es, el equilibrio de vorticidad, que nos da la circulación de giro, y, luego, vamos a quitar, los términos, que, nos parecen débiles, o que no nos interesan, y, volveremos, de forma muy sencilla, a encontrar, el equilibrio de Sferdrup, que es, solo entre dos términos. Y, la gracia, de este, este formalismo, es que, vamos a ver, todos los demás términos, y, vamos a ver, que no, la circulación de giro, no solo tiene que ver, con el viento, sino que, también tiene que ver, con, la topografía, la circulación, y, los demás términos, que, intervienen, en, en esta ecuación. Entonces, les doy, primero, el principio general, del diagnóstico de vorticidad, que nos da la circulación de giro, y que, en su forma, hiper simplificada, es el equilibrio de Sferdrup, que vamos a ver, justo después. La ecuación, que queremos derivar, es la ecuación, de vorticidad, barotrópica, es decir, la vorticidad, de las corrientes, integradas, verticalmente. ¿Y por qué queremos derivar, esta ecuación? Para, conocer, la circulación de giro, porque, hay un término, que es, súper importante, y que, es el efecto beta. El efecto beta, se debe, a la variación de Coriolis, con la latitud, y nos dice, que cualquier movimiento, hacia el norte, o hacia el sur, de masas de agua, genera vorticidad, relativa. ¿Por qué la vorticidad, planetaria, es decir, Coriolis, está cambiando? Y entonces, aquí está, es este término, beta, multiplicado, por el transporte, meridional, integrado, verticalmente. Esto es una fuente, o un sumidero, de vorticidad. Y entonces, lo que pasa, es que, involucra, la velocidad, meridional, y entonces, podemos, deducir, el transporte meridional, aislando, este término, de los demás términos, que está, en right hand side, en el lado derecho, del símbolo igual, y dividimos, por beta. Y así, sacamos, la corriente, meridional, integrada, verticalmente, que, luego, cuando lo integramos, en la dirección, sonal, nos da, toda la circulación, de giro. ¿Cuál es la interpretación física? Es que, en el equilibrio, en un estado de equilibrio, de balance, tiene que haber, un balance de vorticidad. Si no hubiera, balance de vorticidad, es decir, que, las masas de agua, estarían, girando, cada vez más rápido, en el sentido, anticiclónico, o ciclónico. Y esto, no puede ser, en el largo plazo, obviamente. Entonces, llega un momento, en el cual, se alcanza este equilibrio, y, este equilibrio, nos dice, que cualquier fuente, de vorticidad, de la ecuación, de momento, se puede equilibrar, se tiene que equilibrar, con un movimiento, hacia el norte, o hacia el sur, que causa, el efecto beta. ¿Ok? Entonces, primera etapa, vamos a, calcular, una ecuación, de vorticidad, barotrópica, integrando, verticalmente, y tomando, en rotacional, la vorticidad, de las ecuaciones, de momento, zonal, y meridional. En un segundo tiempo, vamos a aislar, este término, del efecto beta, que nos permite, conocer, y diagnosticar, la velocidad, meridional, en este caso, es un transporte, verticalmente, integrado, grande, v, y, la tercera etapa, es de definir, una función de corriente, que vamos a llamar, barotrópica, y, como cualquier función, de corriente, se puede definir, si no hay, divergencia, de estos transportes, zonal, y meridional, grande U, y grande V, que más o menos, es el caso, se define así, siempre se define así, una función de corriente, y lo que nos da, sencillamente, son las líneas, de corriente, verticalmente, integrada, ¿ok? y también, que hemos integrado, en la, en la longitud, de tal forma, que, las líneas, nos dan, la intensidad, de la corriente, del transporte, desde, desde la costa, hacia el interior, y en este caso, entonces, hay una circulación, de giro, que es, bueno, que siguen, las líneas, de corriente, y a ver, si me equivoco, en el sentido, de esta circulación, cuando tenemos, no es intuitivo, cuando es positivo, quiere decir, que es, anticiclónico, así, ¿ok? Entonces, la función de corriente, es un diagnóstico, muy conveniente, para, visualizar, el transporte, en un sentido, integral, ¿ok? Y, de la función de corriente, se pueden, volver a deducir, el transporte, zonal, y meridional, que sigue, que va a seguir, exactamente, las líneas de corriente, y entonces, la ecuación, de vorticidad, nos da, la velocidad, meridional, que es, la variación, zonal, de la función de corriente, ¿ok? Y entonces, solo hace falta, integrar, zonalmente, esta ecuación, y, deducimos, toda la circulación, de giro, y también, todos los términos físicos, que contribuyen, en esta circulación, aquí. En general, integramos, desde el este, el borde este, porque, en el borde oeste, es un gran desorden, y, es nada más, una forma, de, minimizar, el error, que hacemos, en este diagnóstico, siempre, es más sencillo, y más limpio, integrar, desde el este, hacia el interior, interior, porque, si integramos, desde el oeste, nos arriesgamos, más, y, podemos propagar, errores, más importantes, esto es un detalle, no se preocupen, ok, vamos a, hacer estas tres, ¿de qué ecuación era? Comenzamos con la ecuación, es lo que vamos a hacer, ahora mismo, comenzamos con la ecuación, del momentum, queremos, aislar, el término, el término, el efecto beta, que viene de Coriolis, ya verás, que cuando, sacas, la vorticidad, de esta ecuación, aparece, el término, beta, el efecto beta, pero partimos, de esta ecuación, del momentum, que, otra vez, solo tiene, seis términos, tendencia, advección, Coriolis, fuerza de presión, flujo turbulento, horizontal, y flujo turbulento, vertical. Entonces, queremos, la ecuación, de vorticidad, barotrópica, que es, primero, integramos verticalmente, porque, nos interesa, el transporte, en un sentido integral, de todo el giro, y luego, tomamos, el curl, la vorticidad, que es, la derivada, sobre x, de, la ecuación 2, menos, la derivada, sobre y, de la ecuación 1, ¿ok? La vorticidad, de estas ecuaciones, integradas, verticalmente. El primer término, es la tendencia, de vorticidad, barotrópica, nada más, hemos integrado, la corriente, y luego, tomado, su vorticidad, vorticidad, entonces, tenemos, una vorticidad, integral, y es, el término, de tendencia, de vorticidad, el segundo término, no lo vamos a desarrollar, no nos importa, qué forma toma, solo recuerden, que hemos tomado, el término, de advección, lo hemos integrado, verticalmente, y luego, hemos tomado, su vorticidad, es, la vorticidad, del término, de advección, en un sentido, tercer término, es coriolis, solo queda, el efecto beta, de coriolis, cuando uno toma, la vorticidad, barotrópica, integral, debería haber, otro término, que es, el vortex, si, se llama así, en español, el estiramiento, de vorticidad, el efecto, de la patinadora, si, ok, que tenemos, una vorticidad, planetaria, F, y entonces, si estiramos, la columna, por conservación, tiene que aumentar, la vorticidad, relativa, este término, que viene de coriolis, no está aquí, porque, cuando integramos, desaparece, desaparece, ok, término siguiente, es el término, de presión, y tenemos que tomar, la integral, vertical, y luego, la vorticidad, de este término, vamos a desarrollar, bueno, a ver si, bueno, aquí está desarrollado, voy a volver, sobre este término, después, este término, es de difusión horizontal, o sea, de flujo turbulento, tampoco lo desarrollamos, lo dejamos así, es la vorticidad, causada, por la difusión horizontal, puede, puede que tenga, alguna vorticidad, y lo último, es, la, el flujo turbulento, vertical, que, una vez, integrado verticalmente, si suponemos, que en el fondo del mar, no hay fricción, o que es muy débil, entonces, solo queda, la vorticidad, de la fricción, del viento, ok, quiero desarrollar, este término, que viene de la presión, no, no lo he desarrollado, aquí, ¿dónde estás? no importa, ok, ¿qué es la vorticidad, de un gradiente? muy bien, por definición, de estos dos operadores, o sea, de este operador, la vorticidad, de un gradiente, es cero, un gradiente, no tiene vorticidad, ok, es el vector nulo, entonces, este término, debería ser cero, es decir, que la fuerza de presión, si uno la, uno la mira, en un pequeño volumen, de control, no ejerce vorticidad, porque es un gradiente, ok, entonces, su vorticidad, se cancela, y, el problema, es que, en la topografía, que cambia, y recuerden, que, la integral, de una derivada, por ejemplo, de x, no es igual, a la, a la derivada, de la integral, esto es la, fórmula, de integración, de Leibniz, no sé si ya la han visto, y, por qué, estas dos cosas, no son iguales, porque, los límites, inferior, y superior, pueden estar cambiando, ok, el fondo del mar, y la superficie del mar, y entonces, y si estos límites, están cambiando, se toma en cuenta aquí, pero no se toma en cuenta aquí, y entonces, estos dos términos, no pueden ser iguales, en nuestro caso, el nivel del mar, no varía mucho, sobre todo, comparado con la topografía, entonces, vamos a asumir, que, el nivel del mar, nos da igual, y solo importa, el cambio de topografía, entonces, ¿qué es, el rotacional, de la integral, del gradiente de presión? Si sacamos, si sacamos, el gradiente de aquí, es la rotación, de un gradiente, es cero, entonces, hay un término, que es cero, pero hay un término, que se debe, a la variación, en particular, de este nivel del mar, y que nos dice, que es igual, algo que se llama, el jacobiano, j, de la presión, con la topografía, de la presión, en el fondo, la derivación, está en el curso, si quieren, echarle un vistazo, ¿qué es esto? Es que si, si las líneas, de presión, no son iguales, en el fondo del mar, con las líneas, de topografía, entonces, la topografía, es decir, la tierra sólida, ejerce, un torque, ejerce, una fuerza, con vorticidad, sobre el océano, entonces, es la vorticidad, impartida, por la fuerza, de presión, en el fondo, es decir, la fuerza, de la tierra, sobre, de la tierra sólida, sobre el océano, por la tercera ley, de Newton, de reciprocidad, de fuerzas, podemos, interpretarlo, como, la fuerza, que ejerce, la tierra sólida, sobre, el, el, el fondo del mar, está, este término, muchos oceanógrafos, lo olvidan, y sin embargo, es súper importante, y lo vamos a ver, más tarde, pero vamos a comenzar, con lo más fácil, que es, Sferdrop, alguien me puede decir, qué términos, constituyen, el equilibrio, de Sferdrop, en esta ecuación, tenemos, sólo, seis términos, que son los seis términos, de la ecuación, del momento, y ya está, sólo, hemos, un poco, modificado, estas ecuaciones, para diagnosticar, la, la, la circulación, de giro, pero son los, mismos, seis términos, que, en la ecuación, del momento, cuáles, dos términos, se equilibran, y forman, el equilibrio, de Sferdrop, Karen, ¿ya lo viste, o, sí, Coriolis, que es el efecto beta, y, no, la presión, no, porque Sferdrop, no te dice nada, sobre, la topografía, y la influencia, de la tierra sólida, porque Sferdrop, ha asumido, que, el fondo, era plano, lo que está, muy mal, y entonces, este término, de presión, desaparece, si no tienes, variaciones, de topografía, entonces, Sferdrop, se había olvidado, de esto, ¿cuál? ¿Turbulencia? ¿Cuál turbulencia? ¿Cuál? ¿Tú? ¿Sí? Sí, que la turbulencia, vertical, que, cuando, en su forma, integrada, verticalmente, solo, nos quedamos, con, el estrés, del viento, exactamente, lo que nos dice, el equilibrio, de Sferdrop, bueno, vamos a volver, dentro de muy poco, el equilibrio de Sferdrop, primero, termino, con este marco, con este marco, analítico, de la circulación, de giro, esto era la etapa 1, tenemos, una ecuación, de vorticidad, barotrópica, es decir, integral, etapa 2, aislamos, el término, de efecto beta, porque nos permite, diagnosticar, una velocidad, meridional, integrada, verticalmente, nos ponemos, en el estado, de equilibrio, en todo lo que sigue, entonces, el primer término, de tendencia, desaparece, no hay tendencia, estamos ya, en un régimen, estacionario, y nos quedamos, con esto, ok, para simplificar, el término, de advección, en vez de escribir, esta cosa horrible, solo escribo, la vorticidad, de este término, de advección, y lo mismo, para la difusión, horizontal, aquí, nos quedamos, con esto, solo quedan, cinco términos, el término, uno, que es el efecto beta, tiene que equilibrar, los otros cuatro términos, en el estado, de estacionario, y nos permite, reconstruir, la circulación, barotrópica, es decir, integral, verticalmente, ultima etapa, es de reconstruir, la, la función, de corriente, que nos da, toda la circulación, y las líneas, de corriente, que ya les he mostrado, y solo hace falta, integrar, sonalmente, por definición, de la función, de corriente, integramos, una costa, la costa este, ya les he dicho, y entonces, nos dice que, la corriente integral, desde esta costa, es la integral, sonal, de estos términos, de estos cuatro términos, nada más, y nada menos, ok, la interpretación física, el efecto beta, estos términos, generan una vorticidad, y tienen que estar equilibrados, en el estado, estacionario, de equilibrio, y entonces, como lo hace el océano, moviendo las masas, de agua, hacia el norte, o hacia el sur, con el término beta, y entonces, es la equilibración, del efecto beta, con, la advección, de vorticidad, o más bien, la vorticidad, del término de advección, el término de presión, que sólo es, el torque de presión, en el fondo, es decir, la interacción, entre la presión de fondo, y la batimetría, ok, la vorticidad, del término de disipación, lateral, o de difusión, turbulenta, lateral, y la vorticidad, de la fricción, del viento, puede haber, una fricción, en el fondo, pero, en general, es muy débil, nos da un poco igual, en el caso, que haya, una fricción, en el fondo, entonces, añadimos, un término más, que es, todo, en el fondo, que es adicional, a la fricción, de la superficie, y con esto, ya estamos, ya hemos hecho, casi todo el trabajo, lo único, que nos queda, es interpretar, cada término, sé que no, me da mucho tiempo, pero, quisiera, solo mostrarles, con las manos, un poco, el significado físico, de cada término, y cómo puede poner, en movimiento, una circulación, de giro, y en particular, cómo puede explicar, la intensificación, en el oeste, de los giros, este diagnóstico, es muy, potente, porque, nos dice, qué contribuciones, controlan, la circulación, de giro, se puede resolver, numéricamente, se puede estimar, con observaciones, aunque, varios términos, son muy difíciles, de medir, y entonces, podemos conocer, las causas, de la circulación, de giro, y, el signo, a ver si me había, equivocado, negativo, no me había, equivocado, cuando la función, de corriente, es, positiva, por ejemplo, más 10, sphere drop, y aquí, más 20, entonces, la circulación, es, es, anticiclónica, es, al revés, de lo, o sea, lo que he escrito, es correcto, pero aquí, tomo el ejemplo, anticiclónico, por definición, el, el, laplaciano, de la función, de corriente, es la vorticidad, entonces, si tenemos, un laplaciano, negativo, porque tenemos, un máximo aquí, de, de función, de corriente, entonces, tenemos, una vorticidad, negativa, es decir, una circulación, anticiclónica, lo único, que tienen que recordar, es, función de corriente, positiva, giro, anticiclónico, función de corriente, negativa, giro, ciclónico, ok, ya llegamos, a sphere drop, y con esta ecuación, completa, sabemos, que hipótesis, tenemos que hacer, tenemos que quitar, el término, de advección, el término, de presión, en el fondo, y el término, de difusión, lateral, turbulenta, como lo vamos a hacer, como lo ha hecho, Sphere drop, homogeneidad, horizontal, 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 perdón, no asume, homogeneidad horizontal, lo que dice, es que, la advección, y la difusión, turbulenta, horizontal, son, son muy débiles, son, son cero, es lo que llamamos, la hipótesis, linear, y no viscosa, para el fluido, linear, porque el término, de advección, es no linear, entonces, lo quitamos, y no viscoso, porque esto, el término, de difusión, se parece mucho, a una viscosidad, turbulenta, como ya, ya les he dicho, aunque no es una viscosidad, en el sentido molecular, ok, ya hemos quitado, dos términos, bastante fácilmente, esto es un detalle, es una hipótesis, un poco menos fuerte, que la de Ekman, sobre la vertical, pero no importa mucho, y tenemos que asumir, que el fondo, no importa, para Sferdrod, entonces, supone que, la profundidad, es infinita, y que, el fondo, es plano, es decir, que no hay, fricción en el fondo, y tampoco, hay el efecto, de la batimetría, la topografía, sobre la presión, y ya está, hemos quitado, los tres términos, extra, y, estas son, las ecuaciones, del momento, y cuando, hacemos, todo el proceso, que ya hemos hecho, el término, el término de Coriolis, resulta, en el efecto beta, el término de presión, se cancela, porque, el fondo del mar, es plano, y, este término, cuando uno, lo integra verticalmente, entonces, solo queda, la tensión, de viento, es, todo lo que ya hemos hecho, y, entonces, ya, ya estamos, de forma muy trivial, de forma muy trivial, deducimos, este equilibrio, y, solo hace falta, integrar, en toda, toda la cuenca, de este a oeste, para deducir, el transporte, hacia el sur, o hacia el norte, de cada giro, que nos dice, este equilibrio, que si el viento, ejerce, siempre una tensión, ciclónica, el océano, quisiera, siempre acelerar, y tener una circulación, ciclónica, que se, que aumenta, para siempre, esto, no puede ser, en un sentido, en el largo plazo, y, entonces, como se las arregla, el océano, para equilibrar, esta fuente, ciclónica, de circulación, ciclónica, pues, agregando, una fuente, de circulación, anticiclónica, que viene, del efecto beta, ok, moviéndose, de al norte, o al sur, cambiando, el parámetro, de Coriolis, y entonces, ejerciendo, una vorticidad, opuesta, al viento, y ya está, el océano, ya ha llegado, a su equilibrio, y nos permite, diagnosticar, este movimiento, meridional, de norte, a sur, o de sur a norte, y que es, la función de corriente, es nada más, la integral sonal, de la tensión de viento, de, perdón, de la, de la rotación, de esta tensión de viento, entonces, lo que cuenta es, en media, cuando uno está, en una latitud dada, si, en, la vorticidad del viento, es negativa, o es positiva, si la vorticidad del viento, es negativa, entonces, para ajustarse, el océano, va a generar, una circulación, hacia el sur, giro subtropical, giro subpolar, el viento, el viento, con una, con una, una rotación, anticiclónica, y ciclónica, esto es el curl, de la tensión de viento, entonces, para ajustarse, el efecto, el océano, se va a mover, de norte a sur, generando, un efecto beta, que va a compensar, esta vorticidad, ok, el efecto beta, en este caso, va a ser positivo, ok, beta, efecto, y negativo aquí, y hasta, tenemos los giros, tenemos el giro subtropical, tenemos el giro subpolar, están separados, por los vientos del oeste, de latitudes medias, por los alicios, del subtrópico, por el máximo de alicios, de hecho, lo que nos falta, es la corriente de retorno, y por qué, está en el oeste, y no en el este, y esto, Sferdrop, no nos lo dice, no nos lo explica, así es, latitudes, viento de oeste, alicio, entonces, tiene que haber una circulación interior, hacia el sur, para equilibrar la vorticidad, pero, no nos dice, dónde está, la corriente de retorno, y su gran éxito, es que, por primera vez, ha conseguido, predecir, prever, la circulación de giro, y más o menos, es correcto, para la ubicación, de los giros, la separación, entre giro subtropical, y subpolar, es más o menos, cuando, la rotación del viento, cambia de signo, es decir, es más o menos, en el máximo, de viento de oeste, aquí, funciona bastante bien, ok, a nivel cuantitativo, es un poco, más o menos, tiene la tendencia, de subestimar, la circulación de giro, y vamos a ver, por qué, ok, podemos estimar, el transporte, de Sphere Drop, en el Atlántico Norte, y en el Pacífico Norte, en latitudes subtropicales, y subpolares, es un poco, pesado, o sea, me ha tomado, un poco de tiempo, pero al principio, es que, el transporte integral, que es la integral, de la función de corriente, es nada más, integramos, sonalmente, la rotación, del viento, de la tensión, del viento, aquí está, integramos, de oeste, a este, la rotación, de la tensión, de viento, en esta latitud, típicamente, subtropical, y, llegamos, a 10, Sphere Drop, es mucho, más débil, de la realidad, como ya les he dicho, la teoría, de Sphere Drop, subestima, la circulación, de giro, y, si hacemos, lo mismo, para latitudes, subpolares, la rotación, del viento, es opuesta, la integramos, de este, a oeste, y, llegamos, a menos, 20, Sphere Drop, función, de corriente, negativa, es igual, a circulación, ciclónica, porque, es igual, a una vorticidad, ciclónica, positiva, y, podemos notar, si comparamos, entre el Atlántico, y el Pacífico, que el Pacífico, siendo más ancho, pues, mecánicamente, el transporte de Sphere Drop, va a ser mayor, porque, porque se integra, sobre una anchura mayor, ok, y así ven, que es la integral, zonal, de, de la rotación, de la vorticidad, del viento, de la tensión, de viento, ok, esto, es la, el transporte, geostrófico, interior, que, que, nos daría, en la teoría, de Sphere Drop, y en particular, lo que ven, es que aquí, es negativo, va hacia el sur, aquí es positivo, va hacia el norte, son nuestros, dos giros, subpolar, y subtropical, y subpolar, y es igual, en el pacífico norte, tenemos, giros subtropicales, en, el, en el hemisferio sur, pacífico, atlántico, e índico, lo que no tenemos, es, es giros subpolares, porque ya, ya no funciona, en la teoría de Sphere Drop, y esto es, el error, de la teoría de Sphere Drop, comparado con observaciones, lo que pueden ver, es que, lejos de la costa, y en latitudes subtropicales, está, más o menos, funciona, más o menos, pero cuando uno, se acerca de la costa, o, va hacia el norte, ya no funciona, para nada, no funciona bien, entonces, hay que, salir de este marco, súper simplificado, de Sphere Drop, y, y esto es lo que vamos a hacer, en lo que, en los pocos minutos, que nos quedan, pero antes de que, sí, avancemos, este, podemos ver la ecuación, de equilibrio de la parte, de la otra, en la ecuación de equilibrio de la parte, podemos sustituir, el rotacional del, del estrés, entre la densidad, con la expresión, de Eckmann, del, de la, del equilibrio de Eckmann, W, igual al, al rotacional del estrés, entre la densidad, y esto ya nos queda, nos quedaría que meta, por la velocidad, es, es, proporcional a la, a la velocidad, de equilibrio de Eckmann, si podemos. Si puedes, y es bastante, informativo, sobre este equilibrio, la única física, que hay en Sphere Drop, es, el equilibrio, geostrófico, más de Eckmann, entonces, podemos decomponer, este equilibrio, en una parte de Eckmann, en una capa superficial, y una parte geostrófica, en el interior, y estas dos partes, comunican en su interfaz, por, el Vortex Stretching, que es un término, que se cancela, cuando integramos, pero solo, cuando solo consideramos, unas capas, limitadas, no se cancela, y, y de esta forma, bueno, es lo que, es lo que sigue después, podemos decir, que, el viento, imparte vorticidad, a las corrientes de Eckmann, las corrientes de Eckmann, transfieren, esta vorticidad, a las corrientes, geostróficas, a través, del bombeo, o de la succión de Eckmann, y que, como resultado, para equilibrarse, estos transportes, geostróficos, interiores, generan, movimiento, meridional, hacia el norte, o hacia el sur, entonces, puedes totalmente, interpretar, este equilibrio, separando la parte de Eckmann, y de la geostrófica, y de hecho, creo que es lo que sigue, sí, justo, me había olvidado, de esta parte, el equilibrio de Sphere Drop, es, el equilibrio de vorticidad, de la pequeña capa, de Eckmann, más, del océano interior, geostrófico, nada más, y nada menos, entonces, ¿qué pasa, en la capa de Eckmann? Integramos, la, la ecuación, de vorticidad, pero en esta capa, y en las hipótesis, muy simplificadoras, de Sphere Drop, tenemos, un nuevo término, un nuevo término, que es este, que es, el Vortex, el Planetary Vortex Stretching, que es, el estiramiento, de vorticidad planetaria, viene de Coriolis, y es el hecho de, es el efecto de la patinadora, que si uno, estira una columna de agua, entonces, se va a crear, vorticidad relativa, ¿ok? Cuando hemos integrado, verticalmente, por construcción, desapareció, este término, porque, no estiramos, toda la columna, sino el nivel del mar, estaría aumentando, o disminuyendo, pero aquí aparece, y nos dice, que el viento, imparte una vorticidad, que se compensa, por una pequeña parte, por el efecto beta, de las corrientes de Eckmann, pero las corrientes de Eckmann, son bastante débiles, y muy superficies, y entonces, la mayoría, se equilibra, por el estiramiento, de vorticidad, de esta capa de Eckmann, entonces, y este estiramiento, de vorticidad, es exactamente opuesto, para la capa de abajo, ¿ok? Lo que se estira arriba, se comprime abajo, y es la forma, con la cual, las corrientes de Eckmann, transmiten, la vorticidad del viento, al interior, aquí está, entonces, el estiramiento, de vorticidad, solo depende, de la velocidad, de Eckmann, en la base, de la capa de Eckmann, aquí está, la interpretación, de este nuevo término, y, ¿qué pasa cuando hacemos el balance, en el interior geostrófico? Ya no se siente el viento, pero sí se siente, el estiramiento, de vorticidad, de la capa de Eckmann, que es exactamente igual, pero con el signo opuesto, en términos de equilibrio, de vorticidad, y, ¿qué candidato tenemos, para equilibrar, este estiramiento, en el interior geostrófico? Casi no hay ningún candidato, porque casi no hay ningún término, no se siente el viento, asumimos que la fricción lateral es cero, la advección es cero, etc. Entonces, solo queda un viento, un término, que es el efecto beta. Cambiar de latitud, para equilibrar, la vorticidad impartida, por el bombeo, o la succión de Eckmann. Sé que es mucha información, en poco tiempo, pero no se preocupen, cuando necesiten, estos equilibrios, podrán con calma, retomar el curso, y ir un poquito más a detalle. Y el esquema, a ver, y cuando uno hace la sumatoria, de los dos balances de vorticidad, el término de estiramiento, desaparece, porque está igual y opuesto, en las dos capas, y volvemos, obviamente, al equilibrio de Sferdrup, que es nada más, que la sumatoria de Eckmann, más geostrofía. ¿Ok? Esto es un detalle, solo que es equivalente, a una decomposición, del estrés del viento, no voy a entrar, en estos detalles, aquí. Entonces, las corrientes de Eckmann, no son solo importantes, para la superficie, sino que también para el interior, porque generan, general, vortex stretching, que es estiramiento de vorticidad, y entonces generan movimientos interiores, del interior geostrófico. Incluso, se puede calcular que, para una cierta velocidad, un cierto bombeo de Eckmann, la velocidad geostrófica interior, que resulta, por la relación, de Sphere Drop, es dos mil, dos mil veces mayor. Es decir, que Eckmann tiene un fuerte potencial, de poner en movimiento, el océano interior. Aquí es un poco, el esquema, de lo que pasa, en el giro subtropical, esto es, hacia el este, entonces, por ejemplo, Atlántico Norte Subtropical, tenemos una rotación del viento, que causa, una convergencia, de las corrientes de Eckmann, entonces, una succión de Eckmann, que es la forma, con la cual, la cama de Eckmann, se equilibra, con la vorticidad, del viento, y entonces, esto, es un estiramiento, de vorticidad, para la capa de Eckmann, pero al revés, es una compresión, de vorticidad, para la capa geostrófica, y a esta capa, no le queda, otra opción, que movimientos, hacia, hacia el sur, en este caso, movimientos meridionales, para equilibrar, este, esta fuente, de vorticidad, y cuando lo tomamos, de forma integral, verticalmente, solo nos quedamos, con este transporte interior, y, la rotación, de la fricción, de viento, ¿no sería, para ambos lados, el transporte interior? No, porque, en toda esta zona, hay, hay, hay compresión, de vorticidad, para la capa geostrófica, y esto, te genera, una vorticidad, de un signo dado, de siempre, el mismo signo, estamos de acuerdo, porque hay compresión, de vorticidad, y, entonces, para compensar, el efecto beta, tiene que, impartir, una vorticidad, del signo opuesto, pero siempre, del mismo signo, y en este caso, siempre, hacia el sur, no, no es muy intuitivo, porque, las corrientes de Ekman, si convergen, pero, la corriente interior, geostrófica, está siempre, en el mismo sentido, otra pregunta, nos, nos, quedan muy poco tiempo, para lo que sigue, así que, yo voy a abusar, de mi tiempo, hasta que me echen, los de, los del seminario, que viene, el primer problema, del equilibrio, de Sferdra, es que no explica, por qué, hay corrientes, de borde, oeste, por qué, el retorno, de esta circulación, de giro, sucede, en el oeste, y no en el este, o no, en el interior, esto, Sferdra no nos dice nada, al respecto, también, hemos visto, que Sferdra es muy malo, para, latitudes altas, en particular, y vamos a ver, un poquito, por qué, no sé, si nos da mucho tiempo, la verdad, si, quieren trabajar, el viernes, ya tienen trabajo, no les voy a dar, una clase extra, el viernes, verdad, no, de cualquier forma, pueden, ver, el contenido, del curso, con calma, lo que yo, les puedo comentar, es que, Sferdra ha quitado, tres términos, y estos tres términos, son importantes, Sferdra ha quitado, la advección, de vorticidad, que genera, lo que llamamos, giros inerciales, que es una aceleración, de la circulación, de giro, en el lado, oeste, es decir, sin ninguna fuente, de vorticidad, sino que nada más, con una redistribución, de vorticidad, con una recirculación, de vorticidad, uno puede acelerar, el giro, ok, es el término advectivo, término número dos, es el torque, de la tierra sólida, es decir, de la topografía, sobre el océano, es muy importante, en latitudes altas, porque las corrientes, se profundizan, porque la capa de mezcla, se profundiza, y comienzan a sentir, la topografía, dos minutos, y en este caso, es una observación, muy común, en la oceanografía física, que las corrientes, en particular, en las latitudes altas, tienden a seguir, las isobatas, es decir, las líneas, de, de, topografía constante, entonces, siguen la topografía, y esta observación, muy común, y muy intuitiva, para un oceanógrafo, viene de aquí, de este término, del torque, que ejerce, la tierra sólida, sobre el océano, y que, apega las corrientes, a un nivel, de topografía, y el último término, y con esto, ya concluyo, es el término, de difusión horizontal, que, que viene, de la fricción, en los bordes, de, de las cuencas oceánicas, y que, pueden ver, en el curso escrito, que, esto explica, por qué, hay una intensificación, en el oeste, de la, por qué, hay una corriente, de retorno, de bordo oeste, y no de bordo este, porque, esta, esta difusión, siempre se opone, a la circulación, y entonces, ejerce una vorticidad, opuesta, a la, aquella, del viento, y voy a concluir aquí, si tienen, alguna duda, lo podemos, platicar más tarde, y ahora, les invito, a que, vayamos a comer, y tomar algo, en el jardín, detrás, y muchas gracias, a ustedes, y muchas gracias. Gracias. Gracias.